Música Música Que me lleve que me traiga en Panamá la mar Siete puntas de hondo Que me lleve que me traiga en Panamá la mar Siete puntas de hondo Que me engluta, de allí preto, para salvarte el amor Que me engluta, de allí preto, para salvarte el amor Que me engluta, de allí preto, para salvarte el amor Que me engluta, de allí preto, para salvarte el amor Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar Que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar 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 Mira que te va a llevar